Bien, y siendo hoy el Día Nacional de la Prevención de la Obesidad, es oportuno hablar con la licenciada Nilka López, quien es nutricionista del Departamento de Salud Nutricional del Ministerio de Salud, para analizar cuál es la situación de nuestro país y qué esfuerzos se hacen precisamente para prevenir o hacer consciente a la ciudadanía de la importancia de cuidar, de tener sobre todo un control de su peso. Bienvenida, licenciada. Buenos días. Buenos días. Desde el Ministerio de Salud, pues les damos las gracias por permitirnos el medio para poder llegar a la población y como bien comenta, pues hoy es el Día Nacional de Combate y Prevención de la Obesidad y la verdad es que este día lo queremos utilizar como ministerio para concienzar o concientizar a la población de lo que actualmente pues está atacando mucho, no solamente a nivel mundial, sino en Panamá, lo que es el sobrepeso y la obesidad en la población que pues está muy relacionado o muy vinculado a otros temas de salud o a otros temas de patologías que se pueden presentar en la población, como son enfermedades no transmisibles, la diabetes, la hipertensión, el asma. Entonces es muy importante que la población conozca estas cifras que actualmente tenemos y que bueno, según la encuesta nacional de salud que realizó el Instituto Gorgas en conjunto con el Ministerio de Salud en el 2019, nos indican de que el 70% de la población panameña adulta presenta un exceso de peso o una obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que 7 de cada 10 panameños están presentando exceso de peso o obesidad. Y bueno, recordar también a la población que un exceso de peso o la obesidad está relacionado principalmente a lo que es el acúmulo de grasa corporal y que definitivamente pues tener un exceso de estos depósitos grasos no es saludable para el organismo o el cuerpo humano. El 70% licenciada es una cifra extremadamente alta, disculpe que lo diga así como de una forma alarmante, pero es preocupante porque esto de alguna manera nos dice que tenemos una población enferma. Exactamente, una población enferma, una población que está muy propensa a presentar las enfermedades que le comenté. Como bien sabemos, pues vemos mucha población que tiene lo que es diabetes, que presenta lo que es diabetes. También tenemos mucha población que presenta lo que son enfermedades como nefropatías, todo lo que son los riñones. Vemos este tema de las pacientes que pues necesitan hemodiálisis. Pero de ahí lo que queremos concientizar a la población porque muchas veces estos excesos de peso, esta obesidad es lo que puede desencadenar que se sufran otras patologías que van a ser crónicas y que definitivamente pues la persona una vez que es diagnosticada ya no va a tener una salud como tal, sino que va a tener que vivir con esta enfermedad, va a tener que controlarla, eso sí, mantenerse en unos niveles que puedan ser controlados, pero es una enfermedad que es crónica como tal. Entonces, no solamente en la población adulta, también la encuesta nacional de salud hizo lo que fue un análisis a nivel de la población infantil y es ahí donde también nosotros queremos hacer el llamado a la población, principalmente a lo que son los padres de familia, porque nuestros niños también están presentando lo que es exceso de peso. En este sentido, pues los niños, la población menor de 14 años presentó lo que es un 30-35% de exceso de peso. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros niños están creciendo con patrones de alimentación que pueden ser, que pueden ser, no pueden ser de hecho los más saludables y esto realmente es a consecuencia de lo que ven en los padres. Entonces, tenemos actualmente una población muy propensa a enfermedades porque ya está presentando enfermedades, pero también es importante ver la población infantil porque muchas veces tener este tipo de enfermedades desde edades tempranas va a hacer que tengamos una población adulta que también va a tener enfermedades. Y es que a ver, licenciada, este 70% de adultos enfermos están enseñándole de alimentación o su patrón de alimentación o hábitos de alimentación a esos pequeños. ¿Qué cosas son importantes? Por ejemplo, yo hace muchos años, y hablando ya en el terreno personal, hice un cambio radical en mis hábitos de alimentación. No venía con una formación desde el hogar de la importancia de las porciones de proteína, de carbohidratos y demás. Y cuando uno conversa con personas fuera del entorno familiar o del propio entorno familiar y hablas de proteína y carbohidratos, a veces ni siquiera saben qué es una proteína y qué es un carbohidrato, porque no hay una conciencia de lo que se está consumiendo. ¿Usted considera que la población come mal porque la economía esté mal o porque definitivamente nadie ha orientado en el sentido de la importancia del valor nutricional de cada cosa que ingerimos? Bueno, realmente los hábitos alimentarios están influenciados por muchos factores. No podemos descartar el tema de lo que son el acceso a los alimentos, los costos de los alimentos que usualmente son los que se recomiendan dentro de una alimentación saludable, como son las frutas, como son los vegetales. En este sentido, también es importante el tema del acceso de tener lo que son la disponibilidad de mercados a nivel de las comunidades en donde las personas, la población pueda adquirir todos estos productos de una forma más accesible. Igualmente, pues no se puede negar tampoco el tema de que las costumbres, las tradiciones, la forma de comer del panameño muchas veces, pues no es dirigida exactamente al consumo de estos alimentos. De hecho, en el 2010 se hizo un estudio a nivel de lo que fue las provincias de San Miguelito y Colón, perdón, en la provincia de Panamá, exactamente en San Miguelito y en Colón, en donde se pudo evidenciar que la población panameña en estos sectores no consume lo que son las frutas y los vegetales en las cantidades recomendadas. Igualmente, en la encuesta nacional de salud también se evidenció estos hábitos alimentarios, pero realmente, como les comento, pues son hábitos que se han adquirido desde la niñez y que la población adulta en este momento es lo que practica y de ahí que también entonces vengamos con que nuestros niños estén teniendo este tipo de ejemplo y crezcan también consumiendo algunos tipos de alimentos que no son los más recomendables. Entonces, en ese sentido, siempre va a ser importante el tema de la educación nutricional y alimentaria que usted comenta, porque definitivamente, pues, es importante que la población sepa qué cantidad de carbohidratos yo debo de consumir, qué cantidades de proteínas, qué cantidades de grasas, principalmente también saber lo que son los carbohidratos, que hay una gran cantidad de carbohidratos que no solamente están, los que se recomienda son los complejos que vienen, por ejemplo, lo que son las verduras, el arroz, pero también hay carbohidratos que son los que ahorita, pues, estamos actualmente viendo que son este tipo de carbohidratos que vienen de los azúcares como tal y que definitivamente, como lo indica la Organización Mundial de la Salud, son los que están siendo más vinculados al tema de tener exceso de peso u obesidad, ya que, pues, el consumo de altas cantidades de azúcares simples va a desencadenar lo que es un sobrepeso, una obesidad, inclusive el tema de la diabetes. Entonces, definitivamente que el tema de educación alimentaria, de saber qué grupos de alimentos pertenecen a los carbohidratos, qué cantidades debo de comer, qué grupo de alimentos pertenecen a las proteínas, cuáles son las grasas y principalmente las porciones, es un factor determinante también para poder hacer una prevención de este tipo de enfermedades y también combatirlas si ya la persona tiene en sí diagnosticado una patología como tal. ¿Qué tipo de acciones se pueden prender desde la autoridad? Ustedes como ente regente de la salud en el país, para poder crear conciencia y, de alguna manera, evitar el aumento de casos de obesidad en el país. Bueno, nuestras principales herramientas como Departamento de Salud Nutricional están basadas en lo que son la educación alimentaria nutricional a partir de las guías alimentarias para Panamá. Tenemos guías alimentarias para la población adulta que constan de ocho mensajes muy sencillos, pero que están muy vinculados o vienen de lo que son evidencias científicas que se ha estudiado, cómo es el consumo de lo que es agua durante el día, muchas veces no consumimos las cantidades de agua que son necesarias, lo que es el aumento de las porciones de frutas y vegetales. Siempre hemos hablado de cinco porciones al día entre frutas y vegetales y que éstas se pueden ubicar en lo que son los tiempos de comida durante el día. Por ejemplo, siempre va a ser importante tener una ensalada durante las comidas, ya sea en el almuerzo o en la cena, y ubicar lo que son las frutas como un tipo de merienda. Igualmente también le recomendamos a la población evitar todo lo que son bebidas azucaradas, ya sea lo que se llaman las bebidas gaseosas, ya sea lo que llamamos las chichas o los jugos que usualmente tendemos a colocar mucho azúcar como tal. Y todas estas bebidas que vemos en el mercado, que usualmente lo que tienen es muchas cantidades de azúcar y no nos aportan las cantidades de nutrientes que realmente el cuerpo necesita. También evitar lo que son los enlatados, evitar lo que son los alimentos con altas cantidades de sodio, porque están muy vinculados, relacionados al tema de la aparición de hipertensión arterial. Entonces, las guías alimentarias lo que recomiendan es consumir todos los grupos de alimentos, alimentos, desde lo que son los almidones, las frutas y vegetales, lo que son las carnes, los lácteos y las grasas, pero sí en las porciones adecuadas para que la persona pueda llevar en sí una alimentación saludable. Y también pues para los niños, los pequeños, como hemos hablado desde el inicio, también tenemos las guías alimentarias para los niños menores de dos años, que también indican una serie de mensajes muy sencillos para los padres, para los cuidadores de cómo alimentar al niño desde que nace hasta los dos años. En este sentido, iniciar con lo que es la lactancia materna, que está muy relacionada. Hay mucha evidencia científica que indica que un niño que ha sido amamantado los seis primeros meses de forma exclusiva y que la madre continúe amamantando, pero posiblemente, si es posible para ella, hasta los dos años, es realmente, previene mucho lo que son las enfermedades en la vida adulta, enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles. Igualmente también para los niños es importante que no le estemos dando desde pequeños lo que son alimentos altos en azúcares o lo que son, o le estemos adicionando también el tema de la sal, porque todo esto desde el inicio es lo que hace que nuestras papilas gustativas se vayan adaptando a este tipo o a estas cantidades de azúcares o de sal o de sodio como tal, y que de esa forma el niño vaya adquiriendo ese hábito que ya siendo adulto va a ser un poco más difícil modificar. Así que por eso es importante el tema de las guías alimentarias, porque nos dan recomendaciones bastante sencillas y que los padres, en este caso los cuidadores, pueden seguir para que nuestros niños desde temprana edad tengan una alimentación saludable. En oportuno el poder hacer, pues, no solamente la explicación de cómo está la situación en el país, sino esta orientación importante que ha hecho con nosotros esta mañana, licenciada López. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Pablo, por la oportunidad. Que tengan un buen día. Bien, son las 8.23 minutos de la mañana. Vamos a avanzar.